¿Dónde se cae el show por la roca 91.7? También de las diferencias, siempre es prudente tratar de comunicar las cosas, digamos, en armonía. Y resulta que el pasado 6 de enero, por este mismo programa, se hicieron unas declaraciones que han traído un malestar a nuestros colegas Fernando y Alicia Ortega, y he consultado con mis abogados. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En medio de un estado anímico de enojo, te es proporcionado, como suele pasar cuando tú, en buen dominicano, te enojas por no decir otra cosa. Se usaron unos calificativos que no enriquecen el debate público, incurrimos en el error de llevar incluso las cosas a términos personales. Así que, siendo autocrítico, vamos a retirar los calificativos de sociópata, ludópata y enchinchadora sueldo, así como también la declaración de que Pfizer había pagado a su medio para promover una campaña en pro de la obligatoriedad de la vacuna, así como el confinamiento, dado que ni los calificativos ni las declaraciones emitidas se corresponden con la veracidad de lo mismo. No es correcto que miembros de una misma clase incurran en este tipo de situaciones. Así que, luego de retirar los epítetos y la declaración ya señalada, y más ahora que entendemos que, socialmente hablando, con lo que acaba de decir el presidente, ya eso elimina incluso cualquier necesidad de debate público, vamos a retirar los epítetos y la declaración y extendemos pues nuestra disculpa a los colegas Fernando y Alicia Ortega. Hay que resaltar que esto se dijo por acá por donde se cae el show y es una declaración personal. O sea, esto no involucra al medio como tal, que es la emisora en la cual nosotros tenemos un espacio contratado. Así que, continuamos con donde se cae el show luego de esta declaración.